No es solamente un recurso retórico, sino que para estas organizaciones tiene unas implicaciones porque no plantean la recuperación de Al-Ándalus en términos de influencia cultural o pacífico, sino que es incluso un mecanismo para legitimar determinados actos de violencia dentro de España. Pero en cambio, si su planteamiento es recuperar a Al-Ándalus, ¿no sería lógico que tuviésemos más presión en España de la que tenemos, de yihadismo y demás? Porque al final los grandes atentados que ha habido últimamente en Europa no han sido en España, han sido en otros países. Claro, lo que pasa es que hay que situar la incidencia del terrorismo no solo en términos de los atentados que terminan sucediendo y causan víctimas, sino en toda la actividad previa que ha sido desbaratada, en este caso, por las fuerzas de seguridad. Y en el caso de España, en 2016 España es el tercer país de Europa que más yihadistas detuvo. Básicamente lo que ha hecho Internet y las nuevas herramientas de la comunicación es otorgar a los terroristas un instrumento que en el pasado solo podían soñar, y es la posibilidad de comunicarse directamente con su audiencia, sin la intermediación y sin la supervisión de los medios de comunicación tradicionales. Eso hace que los terroristas ya no tengan que adaptar su discurso, incluso su violencia, a lo que creen que los medios, especialmente la televisión, puede interesarles, sino que ahora ellos deciden qué dicen, cómo lo dicen y cuándo lo dicen. Cada vez más las segundas y terceras generaciones de musulmanes que se han criado en estos países, que son fruto del propio sistema educativo, de las influencias que reciben, pues son quienes encabezan esa actividad terrorista. Por lo tanto, es la confluencia de esos dos fenómenos, el internacional y el nacional al mismo tiempo. Aunque las nuevas tecnologías han roto un poco la lógica de comunicación del terrorismo, al final los más medias siguen ahí. ¿Les afecta de alguna manera el discurso que hacen los grandes medios de comunicación? ¿O cómo ya tienen su propia vía, eso solo nos afecta a la ciudadanía en general? Bueno, por supuesto les afecta y tampoco es que hayan olvidado a los grandes medios, porque ellos son conocedores de que a día de hoy la televisión, por ejemplo, sigue siendo el instrumento de referencia donde la mayoría de la población se informa y crea opinión. Y por lo tanto, cuanto más presentes estén esos medios, mejor para estos grupos. Los terroristas tienen unos targets determinados donde les va mejor que en otros, pero incluso cuando ellos saben que hay determinados sectores de la población que están fuera de ese alcance, ellos son conscientes de que hay una determinada cultura audiovisual que tiene su base en la televisión, determinados códigos, determinados estilos a la hora de contar las cosas que ellos tratan de adoptar en su mensaje en Internet. Y saben que cuanto más se asemeje a esa información que se consume de manera masiva, más posibilidades tiene de persuadir y de ser aceptada. En general los medios son conscientes de que tienen un papel muy importante y en buena medida intentan autorregularse, es decir, tener presente que hay determinados hechos que no se pueden obviar, son noticias y hay que informar de ellos, pero tienen que ser cuidadosos en la forma en cómo se informa. Lo que sucede es que los medios tienen determinados incentivos que a veces son inconscientes para dar mayor peso a los contenidos violentos, a la espectacularidad, a las imágenes y a veces de manera involuntaria se ven arrastrados por esa lógica de los terroristas que trata de capturar su atención.